No quiero dejar que me expresen sin mi canción y sin mi historia de amor Reñarles lo que siento y lo escribo de corazón No creo en palabras perfectas, solamente en aquellas sinceras Ya no quiero vivir de mentiras, solo quiero gritar Quisiera gritarme al mundo entero Quisiera decirles que estoy entero y yo me creí Quisiera gritarme al mundo entero Quisiera decirles que estoy entero y yo me creí Quisiera gritarme al mundo entero Quisiera gritarme al mundo entero Quisiera decirles que estoy entero y yo me lo creo Quisiera gritarme al mundo entero ¡Suscríbete al canal! ¿Estás bien? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!